Y nuestras invitadas son amigas de la casa. Agustina Vesco es una amiga de la casa, ya has venido antes vos, Agustina, ¿cómo estás? Agustina. Y Lourdes Osoyo. Lourdes Osoyo. ¿Cómo estás? Bien. Nosotras los invitamos a las chicas porque están finalizando un ciclo en el marco de su carrera de comunicación social. La asignatura, decíamos al principio, comunicación videográfica propone como cierre de su ciclo un cortometraje que los alumnos hacen todo el proceso del cortometraje. Mañana van a estar presentando las producciones de los alumnos en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Mucho trabajo demanda hacer ese corto. Sí, la verdad que sí. Mucho trabajo previo, mucha organización. Encima somos grupos relativamente pequeños, digamos, grupos, por ejemplo, mi grupo somos cuatro. Y bueno, tenemos que hacer todo, desde la producción hasta la búsqueda, bueno, que tiene que ver con la producción. La idea primero. Claro, sí, primero la idea. Ponerse de acuerdo. Qué difícil ese inicio, ¿no? Está todo por hacer. Hay que definir qué de todo eso es lo que van a contar. Cómo contarlo, desde qué lugar. Son muchísimas las cosas que hay que definir. Muchísimas cosas. Y bueno, y después la parte técnica también. No, y además uno piensa algo que dice, bueno, lo pienso en una película de dos horas y después tenés que hacerlo en 14 minutos, 15 minutos y se te cambia también toda la idea. Pero bueno, está muy bueno. Ese es el desafío que propone Comunicación Videográfica, ¿no? De todo lo que a uno se le puede imaginar, todos estos conocimientos previos que uno va adquiriendo en la carrera, cómo materializarlo en un audiovisual. Sí, es bastante complejo. Bueno, somos grupos pequeños para hacer tantas cosas y la tecnología tampoco nos ayuda porque, bueno, es muy independiente todo. La mayoría trabajamos con nuestras cámaras de fotografía, digamos, cámaras reflex. Un micro, un grabador. Sí, un grabador, una chicoada. Nos veíamos pasando. Che, vos lo necesitás hoy, no, bueno, se lo pasaba el grupo de ellas. Y bueno, así. Todo muy artesana. Así cuenta que vienen trabajando en el proyecto ya, en este cortometraje. Primero con el tema de la idea ya es como un mes y medio porque tarda mucho hacer lo que es la idea, el guión, ver a qué personajes vamos a incluir en el corto. Y bueno, después juntar a todos los actores y los lugares para poder empezar a grabar y bueno, te lleva todo. Aunque no se crea, lleva tiempo. ¿Cómo lograron hacer selección de actores? Y bueno, primero están los personajes ficcionales y después ves a quién podrías tomar el lugar físico y mental de ese personaje. Y no tuvieron inconvenientes con la participación de la gente en los cortometrajes. Y a nosotros se nos complicó porque teníamos un adolescente, que bueno, eso fue fácil conseguirlo porque es nuestro círculo de amigos, digamos. Pero después teníamos dos adultos que eran un padre y una madre. Entonces teníamos que encontrar gente, o sea, de gente que no conocíamos, buscar gente que pudiera actuar, digamos. Y bueno, al final termina siendo una profesora, Adriana Rizzo, la actriz principal. Y bueno, ella consiguió al otro actor de su círculo de actores, digamos, que conoce. Y bueno, así fuimos consiguiendo, pero si no, se complica también la búsqueda. Son cinco los cortometrajes. Son seis los que se van a presentar mañana en el horario Fabio. ¿Qué significa para ustedes esto de poder verlo en la pantalla grande? Tremendo, la verdad tremendo. Es fuerte, ¿no? Sí, sí, siempre me gustó el cine, me gusta mucho ver películas y todo. Y hacer yo algo que se va a ver en pantalla grande, que van a verlo todos, es genial. No sé si se va a poder repetir la oportunidad, así que mañana lo quiero disfrutar. Y las personas que pudieron ver ya las producciones de ustedes, antes de este gran estreno, gran, que será mañana, ¿qué observaciones le hicieron? ¿Cuáles fueron las devoluciones que tuvieron? Y los vimos más entre nosotros, con nuestros compañeros y los profesores. Y bueno, todos muy emocionados porque nos pusimos re las pilas para hacer todo. Si bien la tecnología no es la que nosotros pensamos, qué sé yo, los invitados que van a ir a verlo, quizás acostumbrados a ver en pantalla grande producciones de Hollywood, qué sé yo, no sé a lo que esperan. Pero la verdad, están buenas las historias y estamos todos muy emocionados. Más allá de las limitaciones tecnológicas de estas producciones, ustedes son alumnas, las limitaciones existen, van a seguir existiendo siempre, pero si hay una buena idea, si hay dedicación, si hay mucho trabajo de equipo, eso se nota. Eso no hay forma de disimularlo y no hay tecnología que pueda reemplazar todo eso. No, por eso te digo, las historias y todo están muy buenas. Bueno, incluso tenemos un grupo, el cortometraje de Luisito. Sí. Era un grupo de dos chicos nada más y grabaron con un celular. O sea, hicieron todo con un celular y quedó espectacular. Vos lo ves y decís, eso no está grabado con un celular. O sea, muy bien los chicos laburaron y la edición, magnífico, realmente quedó. Sí, es uno de los que vi ese cortometraje y la verdad que no me sorprende. Sí, fue grabado con un celular. Está muy bien logrado. Bueno, de eso se trata, de buscarle la vuelta. La vuelta para que se vea. También. Bueno, chicas, les propongo entonces que a pantalla, en cámara, hagan la invitación a todas las personas que nos están viendo para que mañana participen en este estreno. Bueno, al que quiera y pueda, los invitamos mañana a Leonardo Fabio, a las 8 y media, a ver nuestras creaciones, que las hacemos con mucho cariño y mucha pasión. Bueno, vamos a estar acompañándolas, sin duda, pero nuestras felicitaciones, desde ya a ustedes, a sus compañeros también por el esfuerzo. A Claudio Azat, siempre un profesor, que sabe cuánto exigirle a cada uno, porque siempre ve todo el potencial que tienen sus alumnos y salen creaciones maravillosas de tanto esfuerzo. Así que, felicitaciones para él también. Sí, genial, muchas gracias. Mandamos saludos a los profes de biográfica y a todos los chicos. Y a todos los que colaboraron, a Adriana Rizo también. Sí, por supuesto. Agradecimientos a todos. Bueno, gracias, chicas. De nada, gracias a vos. Muy amable.